¡Darwin, hoy va a venir Madeline a jugar con nosotros! ¡Qué buenísimo, Gombal, a jugar con Madeline a un juego! ¡Hola, Gombal y Darwin! ¡Ya llegué a jugar con ustedes! ¡Hola, Gombal y Darwin, Madeline! ¡Va a jugar con ustedes! ¡Y no lo alcanzamos, nos hicimos castigo! ¡Vamos, Madeline, a jugar el juego de Ángel! ¡Te vamos a ganar, Madeline! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Gombal, yo les voy a ganar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo derrotar al jefe del nivel! ¡Por favor, Madeline, no te rindas, queremos seguir jugando! ¡Vamos, Madeline, tú puedes, no te rindas! ¡Ya me canse de estar apresurados usando la laptop! ¡Madeline, pinche pendejo de mierda! ¿Cómo te atreves a tirar tu laptop al suelo? ¡Pinche pendejo de mierda, Madeline, fuera su, 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 su! ¡Que ya se fue, Madeline, sin despedirse! ¡Y hasta se notó, Madeline, cuando vengan a Orsi se echó a llorar! ¡Gombal y Darwin siempre nos meten en problemas y están castigados por 40 días por gastar puntos para un juego! ¡Gracias a ustedes Madeline perdió y les van a atacar con pajaros de colores a ustedes y vayanse a ritual!